Hola, hola, mi linda gente de ATS, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Su servidora, Aram Hidalgo, promotor de la salud. Continuamos una semanita más con la segunda parte del mediano del intestino grueso. Como pueden recordar, entonces la primera semana trabajamos cinco puntos, esta segunda semana vamos a trabajar los otros cinco puntos que nos quedaron faltando, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar desde el punto número 11, 14, 15, 19 y 20, ¿verdad? Vamos a trabajar cinco puntitos específicamente, lo cual les voy a explicar a continuación. Recuerden que es muy importante en qué nos ayuda a aplicar esto, ¿verdad? Nos ayuda con los dolores de cabeza, dolores abdominales, bucales, de garganta, dolores reumáticos del hombro, congestión nasal, estreñimiento y los dolores de espalda, ¿verdad? También nos ayuda. Entonces vamos a comenzar con la aplicación de los cinco puntitos. Muy bien. Nuestro primer punto se va a ubicar cerca de la fosa del codo, ¿verdad? En otros videos hemos pasado muy cerca de acá, incluso en la misma fosa. Entonces, hoy vamos a aplicar, bueno, este sería el primer punto, el número 11, entonces vamos a ubicarlo, ¿verdad? Está nuestra fosa, ¿verdad? Del codo, ¿verdad? Está nuestra fosa. Entonces de acá vamos a poner dos deditos hacia el lado afuera, hacia allá, digamos. Hacia allá. Entonces, dos deditos y justamente sobre la línea de esa fosa vamos a poner nuestro dedo. Entonces, digamos que ahí están los dos deditos. Y ahí vamos a ponernos el pulgar con buena respiración, una musiquita de fondo y hacemos el tiempo de tres a cuatro minutos. Y recuerda que es una leve presión, ¿verdad? ¿Qué vamos a aplicar? Muy bien. Ok, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar el punto número 14, ¿verdad? El cual lo vamos a ubicar. Entonces, de nuestra mano, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicar este cóndilo, el cóndilo lateral, digamos, por decirlo así. Entonces, de acá, de este huesito, no el hueso este, sino de acá, de este otro, a nuestro centro del codo. Vamos a trazar una línea, digamos. Y acá, justamente, digamos, como por el centro de acá, a la altura de nuestro esternón. Aquí están en el esternón, ¿verdad? Recuerden. Entonces, a una altura del esternón, hacemos una línea horizontal. Entonces, acá, digamos. Entonces, del centro acá, al centro acá, y con esta línea, vamos a poner nuestro dedo. ¿Verdad? Que sería aproximadamente como por acá. Entonces, de este huesito, que no es este, ¿verdad? Que uno siempre apoya, no es de acá. Acá vamos a pasar una línea, digamos. Y luego, de la altura a la altura del esternón, vamos a pasar a la otra. Entonces, y aquí lo ubicamos. Bien, y ahí lo mantenemos. Igual de tres a cuatro minutos. Entonces, trazamos una perpendicular y luego una horizontal. Y ahí ponemos donde se forman las... Donde se unen los puntos. Hacemos la presión. Igual. El mismo procedimiento. Ok. Nuestro punto número 15, ¿verdad? En este caso, se va a ubicar como en el centro de nuestro hombro. No por encima, sino como a un ladito, buscando como la curvatura, digamos, del hombro, acá en el centro. Igual, ahí vamos a aplicar, entonces aquí está, nuestro centro, acá, por acá, digamos, aproximadamente. Y ahí vamos a aplicar la presión. Igual, con calma, relajándonos. Muy bien, este es nuestro punto número 13, el 15. Ahora vamos con el punto número 19. Que para ubicarlo, bueno, debajo de nuestra fosa, en ese lado, venimos con el brazo derecho, entonces continuamos todo con el lado derecho, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo a un ladito de acá y debajo del huequito de la nariz. Y ahí vamos a hacer la ley de presión mínima, ¿verdad? Entonces, no es sobre este, sobre el, sobre acá, sobre el centro, sino al ladito, debajo de nuestra nariz. Y hacemos una ley de presión, ahí, mínimo. Estos ayudan para la descongestión de la nariz, ¿verdad? Entonces, igual, de 3 a 4 minutos, ¿verdad? Y nuestro punto número 20, ¿verdad? Sería justamente al lado, acá. Esto es una ley de presión, aquí, ajá. Incluso vamos a sentir como que la respiración se nos disminuye bastante, lo cual es normal. Aquí justamente se va a sentir como una fosita, ¿verdad? Como un huequito. Entonces, ahí vamos a aplicar la presión, ahí. Y listo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con nuestro brazo izquierdo, entonces, recuerden, ¿verdad? Vamos con nuestro punto número 11. Entonces, de nuestra fosa, ¿verdad? Dos dedos, hacia el lado, digamos, externo. Y aquí vamos a aplicar, entonces, aquí está nuestra fosa. Entonces, pasamos una línea, digamos, dos deditos, y aquí hacemos la ley de presión. Y ahí la mantenemos. Igual de 3 a 4 minutos. Una respiración tranquila. Muy bien, entonces, digamos, ese es nuestro primer punto del brazo izquierdo. Vamos con el segundo punto. Entonces, recuerden, bueno, aquí está nuestro huesito que siempre apoyamos, donde nos sacamos la vida, por lo general. Entonces, de este hueso externo, del cóndilo externo, ¿verdad? A nuestro centro, digamos, del hombro. Entonces, pasamos una línea. Luego, una línea de la altura del esternón, una horizontal. Entonces, justamente donde se unen estas, vamos a poner nuestro dedo. Y vamos a hacerle a la depresión. Y ahí la vamos a mantener. Siempre relajados, con calma. Esta música me está relajando ya. Muy bien, entonces, digamos que ya pasó el tiempo. Ok, nuestro tercer punto, ¿verdad? El punto número 15. Entonces, se ubicaba en el centro de nuestro hombro, ¿verdad? No es por encima, sino como al ladito. Como lo pueden ver acá. No es acá arriba, sino acá. Entonces, desde nuestro centro del hombro, vamos a ubicarlo en el centro. Y ahí lo ubicamos y hacemos la depresión. Recuerden que es prácticamente nada más poner el dedo. No es así duro, no es poner el dedo nada más y dejarlo ahí. Muy bien, entonces, ese sería nuestro punto número 15. Vamos con el punto número 19. Entonces, recuerden, justamente debajo de esto, al lado de nuestro centro de la nariz. Entonces, acá. Y hacemos la depresión. Es como tratando de buscar una fosita que hay aquí. Igual, la respiración disminuye, pero un poquito. Es mínimo, no mucho. Donde sí disminuye considerablemente sería del otro lado acá, digamos. Que ese sería nuestro antepenúltimo punto. Entonces, ahora vamos con el último. Entonces, recuerden, sería a un ladito. Como tratando de buscar una fosita. Y ahí sí nuestra respiración se va a disminuir casi que completamente. Ok, muy bien. Listos. Eso sería entonces los últimos cinco puntos para el medellano del intestino grueso, ¿verdad? Pónganlas en práctica. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Y que pasen una buena semana.